La base de un rectángulo mide 10 metros más que su altura. Ahora, si el perímetro es 100, ¿cuáles son sus dimensiones? Vamos a hacer un dibujito. Y vamos a llamar a la base X y a la altura Y. Si la base mide 10 metros más que la altura, la base es X. Y mide lo que mide la altura, que es Y, más 10. ¿Y el perímetro de una figura qué es? Este mide X y este mide Y. X más Y más X más Y. Tiene que ser 100. La primera la tengo pinchubita. La dejo como está. Y la segunda, X más X, 2X. Y más Y, 2Y. Igual a 100. Fíjate tú que fácil. Ahora, en la de abajo, donde pone X, no pongo X, pongo Y más 10. Es decir, que lo hago por sustitución. 2 por Y más 10 es igual. Digo, más 2Y es igual a 5. Y de aquí sale. 2 por Y, 2Y. Más 2 por 10, 20. Más 2Y, igual a 5. 2Y más 2Y es 4Y. Y el 20 pasa restando. 100 menos 20, 80. De donde sale que Y es 80 partido 4, que es 20. Y si Y es 20, como X es igual a Y más 10, 20 más 10, 30. O sea que uno mide 30, la base y la altura 20. Y si me den 30 de 20, 3 más 20, 50. Más 30, 80. Más 20, 100. El perímetro es 100. Así que está bien hecho.